Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nado Voy a cagarme en tu calavera por más tarde Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nado Voy a cagarme en tu calavera por más tarde No sabes lo feliz que me ha hecho tu muerte Voy a celebrarlo con tu mujer y tus hijas Iremos al caño catorce por la noche Y me las follaré encima de la mesa como postre Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nado Voy a cagarme en tu calavera por más tarde Espero que en el infierno estés viendo Espero que en el infierno estés sufriendo Espero que en el infierno estés ardiendo Estés ardiendo Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nado Voy a cagarme en tu calavera por más tarde Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nado Voy a cagarme en tu calavera por más tarde Voy a cagarme en tu calavera por más tarde Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver